Hola noveleros, ¿cómo están? Espero estén bien. Hoy seré yo quien les presente los avances. ¿Están listos? Vamos a verlo. Al fin tengo la oportunidad perfecta para vengarme de Fikret, mamá. ¿Ya no preguntes más? Por ahora tienes que desaparecer, así que empaca. Betul, no hagas nada estúpido. Ay, Sermín, si es tu hija, es obvio que hará una estupidez. Tú y yo nos vamos en este momento. Todo estará a nombre mío. Con eso me regresarás las 250 hectáreas que me robaron. Hasta nunca. No sabes quién es el gran Kolak, niña. No sabe quién es la gran Zuleija. Oh, por alá. La Zuleija está brava. Esto se va a poner bien bueno esta noche. Mejor me voy y voy a acomodarme para ver Zuleija. Atrapada por una mentira.